Adiós mi chaparrita Moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita Rebozo de bolitas y en aguas de percal Moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita Rebozo de bolitas y en aguas de percal Chaparrita, no llores por tu pancho Chaparrita, no llores por tu pancho Chaparrita, no llores por tu pancho Que yo te traigo moñitos Mi chaparrita, no llores por tu pancho También te traigo cosas buenas Chaparrita, no llores por tu pancho Mi chaparrita, no llores Chaparrita, no llores por tu pancho Mi chaparrita, no llores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que sea, lo que sea, lo que sea Chaparrita, no llores por tu pancho Baila, 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 baila Chaparrita, no llores por tu pancho Linda, linda, linda Chaparrita Chaparrita, no llores por tu pancho Ay, no llores, no llores por tu pancho Chaparrita, no llores por tu pancho